Asignatura Medicina Legal y Patología Forense. Siempre brindamos unos cinco minutos de tolerancia para ello. Por favor, Daniel, confírmame si todo está conforme. Sí, doctor, se le oye, se le ve y también se ve la diapositiva. Muy bien, gracias. La clase anterior habíamos mostrado cuál es la función médico-legal que van a realizar los médicos cirujanos cuando estén un año en sus serums. En ese año de trabajo, no olviden que aparte de la labor asistencial, ustedes a solicitud y exclusivamente, repito, por disposición de una autoridad, van a realizar este tipo de trabajo o labor. Ya saben que esto está justificado en las normas que vimos la semana anterior. Habíamos mostrado a la ley del trabajo médico, al reglamento de ley del trabajo médico, también al código de ética y dentología de nuestro colegio médico. Así es que es una obligación, es un deber que tenemos todos los médicos cirujanos a realizar este tipo de función. También mostramos la ley número 30.364, ley que regula la atención que se debe brindar a las personas que refieren ser víctimas de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Habíamos observado que en el artículo 26 se dispone que todo médico de un establecimiento de salud tiene la obligación de hacer este tipo de examen y el documento que va a emitir el médico cirujano de este establecimiento de salud va a tener un valor probatorio. Cuando digo probatorio es que con ese documento o certificado médico se va a comprobar si es que hubo o no hubo una agresión como tal. Recuerden que quien realiza este tipo de investigación sobre la comisión de un delito es el representante del Ministerio Público, o sea, el fiscal. Y también mostramos dentro de este sistema de investigación de delitos cómo el juez que pertenece al Poder Judicial va a valorar la acusación del fiscal. Y uno de los medios probatorios es este documento emitido por usted. ¿Y por qué digo por usted? Porque usted va a firmar ese documento y va a poner su sello nuevo. Pero probablemente una de las iniciales atenciones que realice usted en el serum sea justamente esta. Yo les pregunto, en ese año de trabajo médico que van a realizar en el serum ¿habrán agresiones físicas? ¿Qué creen? Claro que sí. ¿Y quién va a examinar a las personas que son víctimas de agresión físicas? Sean mujeres o sean hombres. Pues los médicos de los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque probablemente en ese lugar, por la lejanía, no hay unidades médico-legales. También vimos eso en la clase pasada. Vimos cómo el médico legista es el médico especialista en este tipo de exámenes, pero los médico-legistas trabajamos en unidades médico-legales. Y las unidades médico-legales generalmente están en las capitales de los departamentos. Usted no va a realizar probablemente el serum en esa capital. Usted va a realizar en un lugar muy lejano, en un distrito muy lejano. Entonces, habiendo una posta o puesto de salud en ese lugar, pues será el médico que está realizando serums. Aquí tengo a más de 230. Mira, Daniel. Ahí están. Más de 230. Y probablemente lleguemos a los 280 y tantos el día de hoy. Aquí tenemos a los futuros médicos que van a cumplir esa labor. Ahora, no solamente van a cumplir la labor examinando a personas, sino también dentro de la facultad que tiene un médico que realiza la función médico-legal, también puede examinar a cadáveres. Lo vimos también en la clase pasada. Ese cadáver puede ser encontrado en un lugar a campo abierto o a campo cerrado. El fiscal acudirá a su puesto de salud y solicitará, por no decir, dispondrá que usted vaya al levantamiento de cadáveres. Y usted va a ir, porque es una obligación que usted vaya. Ya les mencioné también cuál es el sustento normativo que establece eso. Usted va a realizar el examen corporal en este lugar. Y luego el fiscal va a disponer que ese cadáver sea necropsiado. ¿Por qué? Porque es una muerte violenta. Ya saben que hay dos tipos de muertes. Hay una muerte ocasionada por una enfermedad. A eso se le llama muerte natural. Pero también hay una muerte ocasionada por un traumatismo, por ejemplo. A eso se le denomina muerte violenta. Entonces, como solamente van a haber lesiones externas en ese cadáver, el fiscal, con toda la autoridad que tiene, y sobre todo por la responsabilidad de la investigación que se va a iniciar en ese momento, va a disponer que hagan la necropsia. ¿Quién la va a hacer? No van a enviar el cadáver, pues, por vía aérea aquí a Lima, para que se haga la necropsia aquí en la morgue central de Lima. No, no. Usted va a tener que realizar la necropsia allá. Para eso sirve este curso, entonces. Para que ustedes vayan fortaleciendo. Poco a poco tienen cuatro meses para aprender todos estos conceptos. Recién vamos en una clase. Esta es la segunda. Entonces, tanto en las personas como en los cadáveres encontrados en lugares a campo abierto o a campo cerrado, como en las necropsias, siempre ante algo violento encontrarán lesiones. Miren el título de esta diapositiva. Traumatología forense. Yo sé que ustedes ya llevaron traumatología, pero no vamos a hablar de fracturas del punto de vista patológicas, o no vamos a hacer, pues, una explicación de los procedimientos y técnicas quirúrgicas que se hacen ante esta fractura y la reducción posterior. No vamos a hablar aquí de materiales o mecanismos de osteosíntesis, como ustedes ya muy bien conocen. No, aquí vamos a identificar lesiones. Y van ustedes el día de hoy a conocer cuáles son los términos que debe tener, pues, ya sea un certificado médico o un protocolo de necropsia. Bien, vamos aquí a mostrar nuestra tabla o esquema de contenidos para la clase del día de hoy. Tenemos como primer punto la definición de lo que es una lesión. Recuerden que la lesión a nivel médico, miren, estoy con ya 250 futuros médicos. Una lesión a nivel médico tiene una definición. Sin embargo, una lesión a nivel, escuche bien, legal o a nivel jurídico, que es lo mismo. Una lesión a nivel legal o jurídico es muy diferente a lo que un médico diría sobre lo que es una lesión. Voy a hacer un ejemplo muy, pero muy preliminar a la explicación que tenemos ahora. Vamos al hospital X y le vamos a preguntar a un médico residente de primer año, o puede ser incluso un médico ya asistente. O si desean, le preguntamos un interno de medicina, que va a estar de blanco ahí en el pabellón de hospitalización. Señor médico, ¿nos podría decir qué es para usted una lesión? ¿Saben lo que podría decir el colega? Podría decir lo siguiente, ah, la lesión es cuando hay una solución de continuidad, por ejemplo, en la piel. Me estoy refiriendo a una herida. O puede ser también un hematoma, un hematoma, un golpe, un hematoma. Esa es una lesión. ¿Ven? Esa es la definición clásica que puede tener un médico. Pero ahora vamos a cambiar de lugar. Nos vamos de un hospital o clínica aquí, al costado de la facultad de Derecho. Y vamos a preguntarle, por ejemplo, a un estudiante de Derecho o a un abogado que esté ejerciendo la docencia en ese lugar. Señor abogado, ¿qué es para usted una lesión? Ah, la lesión es un delito. Así de simple. La lesión es un delito. ¿Ven? ¿Ven cómo ha cambiado esta concepción del término de lesión? Vamos a mostrar eso el día de hoy. ¿Qué es el delito de lesiones? ¿Y por qué un médico que va a examinar a una persona tiene la responsabilidad de describir correctamente y completamente una lesión traumática o lesión corporal? Para que ya saben, si es que hay una denuncia de por medio, el abogado, que puede ser un fiscal o que puede ser el abogado del que golpeó o puede ser el juez, quien también es abogado, puede interpretar lo que usted ha escrito con su lapicero nuevo, lo que usted lo ha redactado. Usted ha colocado excoriación y probablemente ya sea el fiscal, ya sea el abogado de la persona que está detenida o ya sea el abogado de la víctima que fue agredida o ya sea el juez que también es abogado. Miren cuántos abogados están ahí leyendo lo que usted ha escrito. ¿Escoriación? Caramba, yo había escuchado por ahí erosión. Otro irá, ¿qué será escoriación, erosión? Yo por ahí había escuchado abrasión. ¿Ven? Son diferentes términos. Hoy vamos a unificar los criterios para manejar correctamente el término correcto dentro de la semiología médico-legal. Vamos a hablar sobre lesiones. Asimismo, vamos a identificar cuáles son las características de las lesiones para que ustedes lo puedan describir correctamente. Hay diferentes tipos de lesiones. Ustedes ya saben, el primer seminario mostró la importancia de la función médico-legal como tal y en el segundo seminario que van a desarrollarlo el día, algunos ya lo desarrollaron el día de ayer, otros lo van a desarrollar el día de hoy, van a observar que hay diferentes lesiones dependiendo del agente causante. Cuando digo agente causante, me estoy refiriendo al objeto o instrumento utilizado, al medio de utilizado. Hay lesiones ocasionadas por objetos de bordes romos que tienen una dureza, a eso se le denominan objetos contusos. Hay también algunos instrumentos que tengan punta, que tengan filo dentro de las armas blancas. Hay diferentes tipos de instrumentos o medios, objetos. También puede ocasionarse una lesión producto de un proyectil que ha sido disparado por un arma de fuego. A ese proyectil de arma de fuego se le llama también bala. Ese proyectil va a ocasionar una lesión. ¿Y quién creen que va a examinar las lesiones ocasionadas por proyectil? Usted, pues, un año va a estar en el cero. Usted va a examinar y tiene que describir correctamente todo esto. No olviden que en esta clase teórica vamos a mostrar las clasificaciones básicas y ya de manera particular, de manera más individualizada. Yo diría siempre, como lo hemos formulado al inicio de la asignatura, de manera más personalizada ya ustedes van a tocar seminario tras seminario cada tipo de lesión. Entonces vamos a hacer este estudio integral de lo que son las lesiones corporales. Ojo aquí, ojo aquí, sinónimo de lesiones corporales, también son denominadas lesiones traumáticas. También son denominadas lesiones físicas, no lo olviden. Lesiones corporales, lesiones traumáticas, también le llaman algunos traumatismos o lesiones físicas. Claro, eso es para un médico. Sin embargo, las personas de a pie que no tienen conocimientos lógicamente médicos, ellos podrían utilizar este término. Tiene golpes. Sí, eso es algo que es frecuentemente escuchado. Tiene golpes. Me han golpeado. Mire, doctor, mis golpes. Bueno, usted el día de hoy va a utilizar el término correcto ante estos golpes referidos por las personas. Y lo va a aprender a redactar en los certificados médicos que usted va a elaborar. O puede ser también en los informes de necropsia. Después de estas tres o cuatro clases, ya vamos a tocar el tema de la necropsia como tal. Vamos a examinar al cadáver. Sus profesores van a venir y les van a mostrar aquí todo lo concerniente a esa descripción. Y por último, vamos a clasificar a las lesiones según su fecha o data de haberse ocasionado. No es lo mismo que a uno lo golpeen hace una hora que hace diez días. Doctor, pero hace diez días me golpearon y aún está un poco, ya no está tan morado, doctor. Está un poco amarillento. Mire, ya está borrándose. Ah, muy bien. Yo les voy a enseñar entonces cómo debemos describir como médicos este tipo de lesiones. Muy bien, bienvenidos al gran capítulo de la medicina legal. Yo diría uno de los capítulos más importantes para describir correctamente las lesiones, ya sean en personas o ya sean en cadáveres. Así es que empezamos, empezamos. Recuerden que en nuestra primera sesión yo les había dicho lo siguiente. Existen delitos cometidos por personas. Doctor, ¿y un animal no puede cometer un delito? No, solamente una persona puede cometer un delito. ¿Y qué es un delito, doctor? Bueno, el delito ya saben que es la conducta de una persona. Por eso se le llama conducta humana. A eso se le denomina conducta humana, que está en contra de las leyes. Recuerdan, conducta humana antijurídica. Esa definición legal de lesiones va a servir para que se clasifiquen los delitos como tal. Entonces, no olviden, si vamos a ya recordar esta definición inicial de delito como tal, que es una conducta humana antijurídica, vamos ahora a clasificar los diferentes tipos de delitos. Y ya lo habíamos mencionado en nuestra clase anterior. Había un grupo de delitos que están en el código penal denominados delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Recuerdan, vamos a hablar prácticamente casi más de la mitad del curso sobre delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Hoy vamos a hablar uno de ellos nada más. Uno. Dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, tenemos al delito de lesiones. Ahora, escuchen aquí. Delitos contra la vida. Miren mi mano. Delito contra la vida, contra el cuerpo y contra la salud. Si alguien asesina a otra persona, estamos hablando de delitos contra la vida. Pero si alguien no asesina a otra persona, sino más bien la golpea, estamos hablando no delitos contra la vida, sino delitos contra él, contra el cuerpo. Y si la deja malherida, pues contra el cuerpo y la salud. Eso no lo olviden. Hoy vamos a tocar el tema de las lesiones como delitos contra el cuerpo y la salud. No contra la vida, porque cuando hablamos delitos contra la vida, estamos hablando de homicidios, que es otro tipo de delitos. Ya lo habíamos mencionado en nuestra clase anterior. Entonces, en nuestro Código Penal, ya saben desde qué año está vigente el Código Penal. Esto está vigente desde el año 1991. Y el Código Penal, pues, ha sufrido diferentes modificaciones. Bueno, no digamos ha sufrido modificaciones. Ha tenido modificaciones. Miren, una reciente modificación está aquí. Es la del año 2018. Entonces, quiere decir que ciertos artículos del Código Penal se han modificado. No se ha cambiado el Código Penal. Se han modificado. Se han modificado artículos del Código Penal. Entonces, si es que aquí tenemos a los delitos contra el cuerpo y la salud denominados lesiones, pues, quiero decirles que en el Código Penal hay diferentes tipos de lesiones. Como delitos, ojo aquí, como delitos. Tenemos el delito de lesiones graves. Tenemos el delito de lesiones leves. Doctor, ¿y no hay lesiones moderadas? No, pues, no estamos en el campo médico. Estamos a nivel legal o jurídico. ¿Por qué? Porque estamos analizando el Código Penal. Repito, según el Código Penal, tenemos el delito de lesiones. Sí, sí. Ahora entenderán por qué si le preguntamos a un abogado, señor abogado, ¿qué son las lesiones para usted? Ah, son delitos. ¿Y dónde está definido ese tipo de delitos denominados lesiones? Pues, en el Código Penal, pues, en el Código Penal. ¿Y cuántos tipos de delitos hay tipo lesiones? Dos. Hay lesiones leves y lesiones graves. Sin embargo, ya en el contexto de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ya saben a qué ley me estoy refiriendo. Ahora tenemos un tercer tipo de lesiones. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver. Bueno, acá les presento entonces los delitos de lesiones graves. Esto está en el artículo 121 del Código Penal. Doctor, no tengo el Código Penal. ¿Dónde lo puedo comprar? No es necesario que lo compre. Puede usted ingresar al Internet y ponga Código Penal, PDF, ponga, y descargue todo el Código Penal. Doctor, sí, eso hice la clase pasada, doctor, porque yo estudio bastante, dirá usted. Yo estudio mucho, doctor. Entonces, he descargado todo el Código Penal. Pero, doctor, no me voy a prender todos los delitos. No, no, no le he dicho eso. Solamente le he dicho lo siguiente. Los médicos, o sea, usted y yo, los médicos, debemos prepararnos para examinar a personas que han sido agredidas físicamente y que esto va a generar toda una investigación. Doctor, ¿y yo voy a investigar? Yo no sé investigar, doctor. No, usted no tiene por qué investigar si hay un delito o no. Ya sabe quién se encarga de la investigación de esto. El fiscal, el representante del Ministerio Público. Doctor, ¿y la policía no investiga? Claro, cuando el fiscal delega esta función a la policía, la policía lo puede hacer. Sin embargo, la policía no vira al juez y decir, ¿sabe qué, señor juez? Yo investigué y hemos encontrado indicios de que sí hay aquí el delito de lesiones. Pues eso no es cierto. Eso nunca ha ocurrido. Bueno, eso no ocurre. ¿Quién va a ir ante el juez a denunciar que se ha cometido un delito? ¿Quién es? Pues ya saben quién es. Es el fiscal. Por eso, el fiscal es el responsable de la investigación de delitos en nuestro país. Si es que esta persona golpeó a esta persona y la dejó mal herida y la llevaron a un hospital o de repente la llevaron a su puesto de salud donde usted está trabajando. Y usted ha examinado a la persona, ha suturado las lesiones, probablemente ha tomado una radiografía o han tomado una radiografía y usted ha hecho la reducción como tal ante esta subluxación. Bueno, bueno, bueno. Hay lesiones de por medio traumáticas. Se va a iniciar una investigación. Uno de los delitos de las lesiones como tal es esta. Esta que está aquí en el artículo 121. Las lesiones graves. Entonces, todo delito está tipificado en el Código Penal. Más adelante les enseñaré ya cuando veamos el tema de la responsabilidad penal del médico. Muchas veces a los médicos lo denuncian también. Y el médico tiene que saber por qué lo denuncia. Usted va en este curso, lo va a aprender. Y espero que no lo denuncie. El Código Penal tiene tres partes. Si yo tuviera el Código Penal aquí, hay tres partes en el Código Penal. La primera parte se llama parte general. Ahí está definido qué es un delito, cuáles son los factores que agravan un delito, cuáles son los factores que atenúan un delito. O sea, que disminuyen la responsabilidad de la persona que lo cometió. Está ahí cómo el delito debe ser sancionado, qué tipo de sanciones o penas hay. Esa es la parte general. Eso se estudia en dos, tres años en derecho. Parte general. La segunda parte del Código Penal es este que están viendo aquí. Es la parte especial. Así se denomina, parte especial del Código Penal. Así como tú tenías curso de patología general y patología especial, ya igualito es aquí. En el Código Penal hay tres partes. La primera parte, parte general. Ah, doctor, ahí se ve cómo se analiza un delito. Sí, ahí está. En la segunda parte está la parte especial. Doctor, ¿y qué está en la parte especial? Todos los delitos que existen. Doctor, no me digas que hay más de 100 delitos. Hay muchos más. Doctor, ¿y voy a tener que leer todo eso? No, tú no vas a ser abogado. Tú vas a ser médico. Entonces, doctor, ¿qué delitos tengo que saber? Yo no quiero cometer ninguno de esos delitos, doctor. No, no es para eso. No es para que no los cometas. Sino es para que cuando se investigue un delito, pues ya sabes, el fiscal va a pedir que tú hagas un examen. Dentro de la investigación está esto, el realizar un examen. Y tienes que conocer muy bien qué es lo que el fiscal está investigando. Imagínense que el fiscal vaya a su puesto de salud y diga lo siguiente. Señor, usted es el médico, ¿no? Sí, yo soy el médico. ¿Es nuevo usted? Sí, sí, hace una semana he llegado. Soy el médico que va a estar acá un año. Ah, sí, porque nunca lo había visto usted. Dígame, ¿y usted quién es? Yo soy el fiscal. No se vaya a asustar, por favor. Ya sabe por qué el fiscal ha ido a buscarlo. No es porque usted lo va a detener. Usted puede decir, ¿qué habrá pasado? Yo recién llego y viene el fiscal con la policía. No, 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 no vienen a detenerlo, pues, señor. Usted tiene que recibir al fiscal. Sí, dígame, ¿en qué lo puedo servir? Mire, doctor, mire, doctora. Han golpeado a una persona. Está en la comisaría en este momento. Y está toda su cara hinchada. Puede ser que le diga esto. Está toda su cara hinchada. Tiene raspones. Tiene matomas. Usted solamente escuche. No califique aún. No emita opinión. Yo le enseñé la clase pasada. ¿Recuerdan cuáles son las cualidades o características de un perito médico? Escuche. Está con la cara hinchada. Parece que lo han arrastrado en el suelo. Le han pegado. Creo que son los familiares de su ex conviviente, doctor. Doctora. Sí, sí, sí. Dígame, ¿en qué lo puedo servir, señor fiscal? Lo vamos a traer en este momento. Está muy mal herido. Los policías lo están trayendo ya. Claro, tráiganlo. Vamos a examinarlo. Sí. Quisiéramos, por favor, doctor. Mire, yo estoy iniciando una investigación. Escucha. Por el delito de lesiones graves. Es lo que le va a decir el fiscal. He iniciado una investigación sobre el delito de lesiones graves y quiero saber si realmente esto es grave o no. Bueno, entonces, entonces, usted como médico, ¿qué es lo que va a hacer? Imagínense que un médico que no haya llevado este curso de medicina legal. Doctor, no se preocupe. Yo en este momento examino a la persona y le voy a decir que son lesiones o no graves. Las lesiones graves son delitos. Usted como médico, ¿va a poner eso en su certificado? Porque si usted va a poner lesiones graves, también ponga entre paréntesis el CIE-10, ¿ah? A ver si lo encuentra. No, pues, no, no, no. Usted va a describir lesiones y ya le voy a enseñar a concluir este tipo de certificado. Entonces, en la mente del fiscal está, quiero saber si las lesiones que presenta esta persona constituyen lesiones del delito denominado lesiones graves. Entonces, para ello, miren, les voy a mostrar todo delito que está en el Código Penal, en la parte especial. Ahí está todo el delito. La última parte es la parte de faltas, ¿ya? Así se llama, faltas contra las personas. Vamos entonces aquí a mostrar, a analizar un simple delito. Bueno, le voy a mostrar cómo se analiza un delito que está aquí en el Código Penal. Miren, en el Código Penal siempre se señala aquí a dos personas. A dos personas, yo no veo ningún, no estoy diciendo que haya un hombre. Miren, 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 miren. El que hace esto en esta persona. El que es la persona que va a ser denunciada probablemente. Y ya saben en quién se ha hecho esto. Pues en otra persona que será la que usted va a examinar. Eso está en todos los delitos. Así empieza. El que, el que, el que. El que causa a otro. ¿Quién es el otro? La persona, pues, que está ahí herida. Que está con muchos, muchos golpes. El que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, para su examen, ya saben, ¿ah? Si les preguntan, señale usted, ¿cuáles de los siguientes delitos constituyen delitos contra el cuerpo o la salud? Ya sabe qué marcar. Espero que no marque homicidios. O feminicidios. Suicidios también le voy a poner. O le voy a poner infanticidio también. No, no, no. No estamos hablando acá de daños o delitos contra la vida. Contra el cuerpo, contra la salud. Pero, ¿qué tipo de salud? Miren. Salud física o mental también. Será reprimido. Ahí está la sanción. ¿Ven? Todo delito que está aplicado en un código penal siempre nos muestra también la sanción. Nosotros no vamos a hablar de eso porque no somos abogados, somos médicos. Y aquí nos ponen qué es lo que debe de ser considerado como lesión grave como delito. Miren, aquí está uno. Son lesiones graves aquellas que ponen en peligro inminente la vida de la persona. Ya saben. Si el fiscal se acerca a su puesto de salud y le dice, doctora, ya examinó al paciente, ¿no? Sí. Doctora, las lesiones que usted examinó y que ha descrito pusieron en peligro la vida de la persona. Dime, ¿quién debe responder eso? ¿No es usted? Claro, porque usted ya tomó funciones vitales. Doctor, ¿pero han acuchillado a una persona? Claro, dígame. El hecho de ocasionarle una herida sangrante pone en peligro inminente. O sea, cuando digo inminente es que si no lo atienden se muere la señora ahí o el señor ahí en la puerta del establecimiento de salud. Usted va a decir, no, tiene una herida portante, sangrante, hemos suturado la herida y ya está en alta. O sea, ni siquiera necesita hospitalizarse. Eso es lo que quiere saber el fiscal. Entonces, si es que, por ejemplo, alguien lo acuchillaron y este cuchillo perforó una víscera intratoráxica, por ejemplo, el pulmón, y le ocasionó una insuficiencia respiratoria y cianosis y una hipoxemia, que usted apenas lo traen, evalúa su saturación de oxígeno y está pues en 80 o menos, lo ve que tiene una palidez marcada. Así mismo lo percibe que hay una taquicardia, hay una hipotensión arterial, diga, hay una taquidmia. Esa lesión puso en peligro inminente la vida de la persona o no. Claro que sí. Probablemente usted en su puesto de salud ya no va a poder hacer más. ¿Por qué? Porque va a dar todos los medios necesarios, la atención básica, pero esta persona tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con su buen criterio como médico? Le voy a decir al señor fiscal, usted me ha tirado una persona herida, pero esta persona tiene que ser intervenida quirúrgicamente para corregir el sangrado interno. ¿O le vamos a pasar una vía? Eso es ser diligente. ¿Le van a pasar una vía, etcétera, para que esta persona sea trasladada de inmediato a otro establecimiento de salud de mayor nivel de resolución? Entonces, esas preguntas son las que suelen hacer para este tipo de investigación. Otro, si es que es una lesión que ha mutilado un miembro u órgano principal del cuerpo. Si, por ejemplo, si le amputan la mano, si le amputan un miembro superior completo, puede ser desde el hombro. Si, por ejemplo, alguien agrede a una persona y le ocasionan una hemorragia subconjuntival, o puede ser incluso aquí más profundamente, pues hay un daño a nivel de la retina, hay un desprendimiento de retina. ¿Quién evalúa eso? Es el médico, ¿no? El médico. El médico tiene que hacer esa evaluación. Para ello, lógicamente, va a requerir también la opinión de algunos otros especialistas. Recuerde que usted es médico general y lo va a hacer un año en el serums. Entonces, para llegar a esas conclusiones, va a requerir seguramente una evaluación posterior. Ojo, acá no estamos hablando de muerte. Acá estamos hablando de personas agredidas físicamente. Pueden tener una herida sangrante que puso en peligro inminente la vida de la persona. Puede ser una amputación de una parte del cuerpo que lo va a hacer impropio para su función también. Va a generar una incapacidad permanente, por favor, permanente. No va a ser reversible, sino irreversible. O puede ser también que ocasione una desfiguración a nivel, por ejemplo, de la cara. Y esa desfiguración tendrá que ser, pues, también permanente. También permanente. Eso se lo va a preguntar el fiscal. Y de repente no se lo pregunta de manera verbal, sino por medio de un documento. Puede cursar un oficio al médico del puesto de salud y usted va a tener que responder ese oficio. ¿Por qué le va a hacer estas preguntas? Para que el médico determine si, uno, las lesiones que examinó el día tal pusieron en peligro inminente la vida del paciente. Dos, si es que se mutiló un órgano principal del cuerpo. Tres, si es que esta lesión va a poner en peligro inminente o va a ocasionar una incapacidad de manera permanente. Todo eso le va a preguntar. Entonces, cuando le pregunte eso, usted se va a acordar de qué? De esta clase. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué se está preguntando eso el fiscal? Porque quiere saber si las lesiones constituyen el delito de lesiones graves. Y vean aquí, respecto ya a la cuantificación, porque todo lo anterior es el análisis cualitativo, porque esto se responde. Doctor, ¿quiere saber si se puso en peligro inminente la vida con estas lesiones? Sí, no se puso inminentemente la vida, doctor. O sí se puso en peligro inminente. Eso es algo cualitativo. Es responder sí o no, sí o no. Depende, pues, cómo le pregunte. Pero si es que le exigen que usted emita una cuantificación del daño corporal, eso lo va a hacer mediante los días de atención o los días de incapacidad, que yo les voy a enseñar más adelante cómo se establece eso. Y vean ahí, lo he puesto en color azul. Esto se ha modificado justamente. Todo lo que antes de lo azul sigue igual, desde el año 1991. Desde ese tiempo, lesión grave, respecto a la cuantificación, era aquella lesión que ocasionaba en la persona 30 o más días de atención o asistencia o descanso o incapacidad. Ahora ya se modificó. Ahora es 20 o más días. 20 o más días de asistencia o de descanso. Y vean ahí el adjetivo que sigue. Según prescripción facultativa. ¿Por qué el adjetivo facultativo? Porque facultativo quiere decir que es un médico quien evaluó a la persona y quien está haciendo este pronunciamiento. Entonces, los médicos deben estar preparados desde el punto de vista médico legal para hacer este tipo de análisis. De ahí viene otro término que es daño psíquico. No vamos a hablar de eso porque nosotros no somos psicólogos. Solamente nos vamos a abocar al tema de las lesiones corporales. ¿Listo? También hay otro. Estas variables o estos ítems que están viendo en un delito son los factores que condicionan que sea esto el delito como tal. O sea, la lesión grave. A eso también se le llama presupuesto. Entonces, a nivel del derecho podemos decir, ¿cuáles son los presupuestos jurídicos para la determinación del tipo penal denominado lesiones graves? Ya, si usted entendió lo que le he dicho, suficiente. Bien, otra vez, ¿cuáles son los presupuestos? Ah, ¿quieres saber los presupuestos? Sí, esos cuatro que están ahí, doctor. Así se analiza un artículo de un código penal. Estoy hablando del artículo de los delitos como tal. Todos los delitos tienen presupuestos. O sea, es como en el médico. Para llegar a un diagnóstico, ¿qué necesitas? Criterio diagnóstico, ¿cierto? Ya, igual. Oiga, para que usted determine que hay anemia moderada, ¿qué necesita? Bueno, yo necesito primero hacer el examen corporal y ver que hay una palidez. De piel pueden ser de mucosas. Asimismo, tengo que solicitar un hemograma para ver el nivel de hemoglobina. ¿Se dan cuenta? Sin eso, no llegaría al diagnóstico de anemia moderada. Es igual aquí. Para llegar a establecer si se cometió el delito de lesiones graves, que ya sabes que es un delito, y mira cuál es la sanción. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el abogado? Sobre todo el fiscal que está investigando. ¿Qué necesita saber si se cumplieron con estos presupuestos? Doctor, ¿necesita que se cumplan los cuatro? Por favor, basta uno. Basta uno. Doctor, y yo como médico, ¿cuál de los cuatro presupuestos voy a participar para que el fiscal tenga ya una idea y denuncie este acto como el delito de lesiones graves? Pues los tres primeros. El cuarto, no. Eso le compete al psicólogo. Los tres primeros. Ya saben cuáles son. Bien, les dije que en el año 2018 se modificó justamente este artículo 121, donde está establecido qué son las lesiones graves como delito. Y esto se modificó, miren, según la ley 3819. Como ustedes pueden ver en la parte superior de estos artículos modificados, modificados, pues está la fecha de julio del 2018. Entonces, con esta ley se modifica el código penal. Ya saben, antes del punto de vista cuantitativo, que eran las lesiones graves, eran delitos que ocasionaban en las personas 30 o más días. Ahora ya no es 30. Ahora es 20 o más. No olvides, ¿ah? 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. Doctor, ¿pero qué pasa si no es 20 o más días, doctor? ¿Qué pasa si es 15 días? ¿Cómo se llama eso, doctor? Eso se llama lesiones leves. ¿Y en qué artículo del código penal están las lesiones leves, doctor? En el artículo 122, no lo olvides. 121, lesiones graves. 122, lesiones leves. ¿Doctor, qué quiere decir lesiones leves? Por ejemplo, en lo cuantitativo, si es que las lesiones ocasionan en la persona más de 10, pero menos de 20 días. ¿Por qué pero menos de 20? Porque si es 20 y es grave. Ah, caramba, ya. Así es, entonces más de 10, pero menos de 20. O sea, sería de 11 a 19. Sí, porque si es 20, 21, 50 o más días, es lesión grave. Sí. Y alguien dirá, ¿y qué pasa si es menos de 10? Ah, si estamos en el contexto, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, a eso ahora se le considera delito también. ¿Cómo se llama ese delito? A eso se le considera el delito de agresiones. Hay lesión grave, hay lesión leve. Ahora hay agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Quiere decir, entonces, que si me golpean, doctor, y me golpea, por ejemplo, mi hermano, o me golpea a mi hijo, todos vivimos en un contexto familiar. Pues claro, claro. ¿Qué pasa si me golpea un familiar? Si te golpea un familiar, vas a ir a la comisaría probablemente. Sí. Voy a denunciar a mi familiar. Sí. ¿Me van a llevar al médico? ¿Legista? Sí, siempre y cuando hay. Doctor, aquí en este pueblo no hay médico legista, doctor. Pero acá hay un médico de puesto de salud. Vas a ir ahí. ¿Yo solo? No, te va a llevar la policía. O la fiscalía te pueda acompañar. ¿Quién me va a examinar? Esa doctora joven, mira, ahí está. O ese doctor joven, él te va a examinar. ¿Qué me va a hacer, doctor? Va a ver qué lesiones tienes corporales y al final va a emitir un certificado. Y en ese certificado va a estar cuantificado también los días de asistencia o días de atención, que son sinónimos, o los días de descanso o incapacidad. Él es el facultativo que va a hacer eso. Él es el médico, pues, ¿no? Si es la doctora, ¿no? Si él va a hacer eso. Entonces, de acuerdo a eso, a esa cuantificación, se va a iniciar la investigación. Puede ser por lesiones graves, puede ser por lesiones leves, pero también puede ser por agresiones. Recuerda, agresiones de 1 a 10. Entonces, acá tenemos esas modificaciones. Antes no era así. Antes, por ejemplo, si te golpeaba un familiar y te ponían dos días de atención o dos días o tres días de incapacidad, el doctor antes no existía las agresiones como delitos. No, ¿qué existían? Faltas. Faltas contra las personas. Así se llamaba. Y las faltas no son delitos. Entonces, doctor, ¿no se ve el precio, señor, por haberme golpeado? Antes probablemente no. ¿Por qué? Porque las faltas no son delitos. Además, las faltas no las veía el juez penal. Las veía el juez de paz. Ahora ha cambiado esto. Ya lo vamos a conversar más adelante. Aquí entonces tienen la ley 3819 que modifica el artículo, el código penal modificó el artículo 121, 122, y generó un nuevo delito que está en el 122B. Ahí está, mira. ¿Cómo se llama el 122B? Agresiones contra las mujeres o integrante del grupo familiar. Y aquí está lo que les acabo de mencionar. Miren, ahí está. ¿Qué estaba en el artículo 122? Así es, lesiones leves. Ahí está. Doctor, pero ¿cómo que se ha modificado? ¿Sigue siendo en el artículo 122? No, pues antes era, ya saben, lesiones graves, 30 o más días. Por lo tanto, lesiones graves, lesiones leves, perdón, era hasta los 29 días. Ahora no, ahora es hasta los 19. ¿Por qué? Porque la lesión grave ya es de 20 o más días. Lo pueden leer. Miren, ¿qué son lesiones leves? Artículo 122. Ahí está la modificación. Si es que las lesiones corporales van a requerir más de 10 y menos de 20. ¿Por qué menos de 20? Porque si fuera 20, serían lesiones graves. Oiga, doctor, yo no voy a ser abogado. Además, yo lo que voy a hacer es examinar a la persona, describir las lesiones que tiene y de acuerdo a mi criterio médico y de acuerdo también al compromiso que tiene en el cuerpo, en la salud de la persona, voy a cuantificar y voy a colocar los días de atención y los días de incapacidad. Claro, sean lesiones graves, sean lesiones leves, pues yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? Así es. Usted no tiene nada que ver en eso. Eso será motivo de la investigación, ya saben de quién, del representante del Ministerio Público. Usted cumpla con su correcto trabajo en describir las lesiones como tal, en utilizar parámetros médicos legales, yo te voy a enseñar cuáles son los parámetros médicos legales para este tipo de lesiones, y de elaborar el certificado médico, firmarlo, sellarlo, siempre colocando los días de atención o los días de incapacidad en base a las lesiones descritas. Y también puede ver ahí, en la siguiente columna, miren este nuevo delito que está en el artículo 122b, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. ¿Qué es lo que nos mencionan aquí? Nos dice lo siguiente, son agresiones, aquellas lesiones corporales que van a requerir en la persona menos de 10 días, claro, menos de 10 días, puede ser 1, 2, 5, menos de 10 días, así es, esas son las nuevas modificaciones, digamos nuevas, porque esto es del 2018 que los abogados tenemos que conocer, y bueno, de manera así ilustrativa lo vamos a mostrar a los médicos. Bien, ahora sí ya, nos olvidamos de la parte legal y nos vamos a la parte médica, médica. Observen, tenemos ahí las partes de la piel, ustedes muy bien conocen cuáles son las partes de la piel, tenemos la epidermis, tenemos la dermis y tenemos la hipodermis. Vean ustedes que la dermis tiene vasos sanguíneos muy, muy, digamos, de muy escaso calibre. Me estoy refiriendo a las terminaciones de los vasos sanguíneos denominados capilares. Vean ustedes que la epidermis no tiene vasos sanguíneos, la epidermis es una capa avascular. Entonces, si es que usted tiene, por ejemplo, una fricción de piel con algún objeto duro o rugoso, si es que usted tiene una fricción de piel y no sangra, quiere decir que solo ha comprometido la epidermis. ¿Y de qué color está? Rojo, pues por la inflamación. Pero si es que la fricción ha ocasionado un sangrado, quiere decir que se ha comprometido ¿qué? La dermis. ¿Por qué? Porque en la dermis hay vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman esos vasos sanguíneos? Pues capilares. Pero vamos bajando, vamos a la parte un poco más profunda. Miren ahí, a nivel del tejido celular subcutáneo, tenemos a los vasos sanguíneos de mayor calibre, ¿cierto? Sí. Si es que se laceran esos vasos sanguíneos como arterias o venas, se van a formar unas colecciones de sangre. Y si es que hay solución de continuidad, la sangre va a salir. Entonces díganme, voy a poner un ejemplo. A ver, miren mi mano. Mi mano la voy a poner en forma de puño, mira. Esto tiene bordes romos. Sí, doctor. Claro, los bordes de mi mano no cortan. Bordes romos, mira, bordes romos, bordes no cortantes. Ahora, esto tiene una dureza. Y si yo aplico esto, mira mi cara, sobre la superficie corporal y genera una contusión, se van a romper vasos sanguíneos de la piel. Sí. Pero si utilizo mayor fuerza porque tengo la intención de ocasionarte algo más grave en tu cuerpo, voy a tomar vuelo y voy a darte un golpe mucho más fuerte. Ya no una cachetada, ya un puño fuerte. Aquí, mira. Tanto así que ya no solo se van a romper los capilares, se van a romper vasos sanguíneos más profundos que están cerca al hueso. Tócate. Aquí, sobre todo en las superficies. O puede abrirse la piel y se puede ocasionar una herida. Entonces, es muy importante para el análisis de las lesiones traumáticas recordar cuáles son las partes de la piel. Repito, epidermis, mira aquí hay otra imagen, epidermis, que es la parte superficial, dermis y mira la hipodermis. Dime, ¿hay vasos sanguíneos? Claro que sí. Hay vasos sanguíneos en la hipodermis y se ramifican y terminan en la dermis. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos de la dermis? Capilares. ¿Puede haber un golpe que solo rompa capilares? Claro. ¿Y qué va a pasar? Va a existir una extravasación sanguínea y tú lo vas a ver a través de la piel. Mira, mira, lo estoy viendo a través de mi piel. Sí, se han roto los capilares de la dermis y lo estoy viendo aquí como una mancha. Sí, probablemente hoy es de color roja y mañana es de color violácea. Van a pasar los días y van a cambiar de color esto que está aquí. ¿Cómo se llama esta formación producto de la extravasación sanguínea ocasionada por la ruptura de capilares? ¿Saben cómo le llaman las personas que no manejan términos médicos? A eso le llaman moretón. Sí, así le llaman. Disculpen, ¿ah? Mira, tengo un moretón. Ya está. Muy bien. Está bien, pues está bien que lo digan. Tengo un moretón. Usted no va a poner en su certificado médico tiene moretón, ¿no? No, ¿Usted qué va a poner? ¿Cómo se llama esa lesión? Esa lesión se llama, escuche, equimosis. Equimosis. La equimosis es una lesión, mira, mira, mira. La equimosis es una lesión contusa. Doctor, no hay solución de continuidad, no porque la piel está íntegra, solo que internamente se han roto los capilares y hay una extravasación sanguina y yo la veo a través de mi piel. ¿Cómo se llama eso? Que la gente le llama moretón. Equimosis. Póngale el color también, por favor. Y si está la persona, mida en centímetros. Dos centímetros, un centímetro. Ubique correctamente esa lesión denominada equimosis. ¿Cómo se llama esto? Doctor, eso se llama pómulo, por favor. Recuerde que para la descripción de lesiones utilice la anatomía topográfica. Me han dicho que usted ha sacado 19, 20, creo, en ese curso. ¿Cómo se llama esta región? Región malar. Región cigomática. ¿Dónde están las cejas? Región ciliar. ¿Dónde está aquí la entreceja? Región interciliar. Aquí la frente. Región frontal. ¿Cómo se llama esto? Que tú le llamas mejilla o cachete. Región geniana. Yo no te voy a enseñar alumno de sexo año futuro interno anatomía topográfica. Ya lo debes saber porque nunca más te lo van a enseñar. Tú ya vas a ser pronto médico. Y cuando estés en un serums tienes que utilizar esos términos. Así que repasa bien cuáles son las regiones corporales desde el punto de vista topográfico. alguien podría decir lo siguiente. Tiene un moretón en el brazo. Sí, sí. Está bien que lo digan. Pero usted es médico. No creo que ponga tiene un moretón en el brazo. En primer lugar no es brazo. Esto es antebrazo. Además el antebrazo tiene cuatro lados o caras y tiene tres tercios. Escuche esta descripción. Equimosis de dos centímetros por tres centímetros de color violácea en el tercio medio cara anterior de antebrazo izquierdo. Espero que me haya entendido futuro médico. Sí, me ha entendido. Esa es la forma de cómo usted debe describir. Ah, yo algo más. Si la equimosis o moretón tiene una forma describe esa forma. Hay en forma de dedos, hay en forma de agentes flexibles, etcétera. Siempre y cuando haya formas. No todas las equimosis tienen formas. Pero, ¿qué pasa si no es una equimosis? Si no es un raspón. Así le llaman la gente. Doctor, tengo un raspón. ¿Dónde? En el codo. Doctor, tengo rasmillones. ¿Dónde? En las rodillas. Me empujaron. ¿Qué otro término más he escuchado? Ah, doctor. Sí. Tengo rasguños. ¿Rasguños? ¿Dónde? Aquí, mire, me han arañado la cara. Otro puede decir, doctor, tengo arañazos o arañones más grandes. Bueno, son términos que uno lo va a escuchar, pero cuando uno ya examina va a utilizar los términos correctos en el certificado médico. Ya vamos a ver más adelante de eso. Miren aquí. Tenemos entonces a la traumatología forense. ¿Recuerdan nuestra clase anterior cuando vimos la rama de la medicina legal? Yo les dije, la traumatología forense es una rama de la medicina legal que estudia el mecanismo de producción de las lesiones, el agente causante de las lesiones, agente o instrumento. ¿Ya? De eso se encarga. También es sinónimo lesionología forense. Es sinónimo, lesionología forense. Estos son ocasionados por agentes traumáticos. Y, bueno, viendo ahí esta imagen, esta señora le va a decir, doctora, me ha golpeado mi conviviente, he venido con la policía, me ha dado este oficio para usted, dice que usted me va a examinar. Usted va a decir, claro, yo no solamente examino a pacientes que están con dolencias por enfermedades, también hago la función médico legal y me he preparado bien para eso. Muéstrame, señora, sus lesiones. Mire, me empujó, mire lo que tengo aquí en mi brazo. Usted va a decir, bueno, algo más, señora, aparte de esto, ¿tiene alguna otra lesión en su cuerpo? No, doctora, solamente esto tengo. Usted se va a poner a discutir con la señora diciéndole lo siguiente, señora, usted está mal, eso no es brazo, eso es antebrazo. No, usted escuche y luego de escuchar, ahora describa. Ya la señora no está ahí, ya probablemente salió. Para eso usted ya observó, midió, ubicó bien la lesión. Este es el clásico raspón. Este es un clásico raspón. Rasmillón también le llaman. Bueno, hay diferentes términos. Bueno, el término correcto es excoriación. Por favor, con X, no vaya a escribir con S. Excoriación, proviene de excoriar, de friccionar. Entonces, esto se ocasiona por una fricción de la piel. Hay excoriaciones superficiales, pero también pueden existir excoriaciones profundas. Eso lo tiene que examinar. Profunda será siempre y cuando hay que. A ver, sentido común. Ya lo mostré hace un momento. Doctor, si es que es un raspón superficial que solamente ha comprometido la epidermis, ya sé que en la epidermis no hay vasos sanguíneos, pues estará rojo, ¿no, doctor? Sí. Pero si es que hay un sangrado como lo que están viendo ahí y ya hay aquí un tejido de reparación, miren que hay costra. Esto es una excoriación, ¿no, doctor? Sí. Miren, miren, escuchen. Probablemente la persona no va a decir eso, la persona va a decir, tengo heridas y lo va a decir. Usted no tiene por qué decirle, señora, por favor, no esté diciendo eso, eso no son heridas. No se ponga a discutir con la persona. Usted está haciendo la función médico legal. ¿Qué le dije la clase pasada? Escuche, listo, examine y de manera objetiva describa lo que ve. ¿Es una herida? No. No. Es una excoriación. ¿Con sangrado activo? No. Está ya costrificada. ¿En el brazo? No. Está en el antebrazo. ¿En el tercio medio? No. Está en el tercio superior del antebrazo. ¿En la cara anterior? No. Está en la cara posterior. ¿Ya ven? Eso lo sabe usted. Usted escriba de acuerdo a la semiología y esto entrénece, por favor, siempre en los seminarios. Excoriación. Ahora, hay un término que es la erosión. La erosión, la erosión, no se ve en piel. El mecanismo es el mismo por fricción. La erosión, ¿dónde se observa? Mira, mira, mira. Mucosas. Golpe. Mucosa. Mucosa oral. Doctor, le puede decir, doctor, me han golpeado, tengo una herida en la boca. Miren, miren. Va a ver que hay equímosis, va a ver que hay una erosión. Equímosis y erosión en mucosa labial inferior derecha. Ya midió usted y ya describió como tal. También puede decir la persona esto, miren aquí. Le puede decir, doctor, me cortaron la cara. Bueno, hay personas que dicen eso. Otros dicen, doctor, tengo un corte en la cara. El término correcto. Observe, mire esta lesión. Usted la va a observar así. ¿Esta es una escoriación o no? No. ¿Qué es esto? Esto es una herida. ¿Por un golpe? No. ¿Por qué? Porque los bordes serían irregulares. Doctor, pero ahí los bordes son definidos, limpios, regulares. Claro, esta es una herida cortante. Sinónimo de herida cortante, herida incisa. Tercer seminario. Tercer seminario. También lo vamos a trabajar. Ahora, si es una herida, espero que no me diga es una herida abierta. ¿Por qué? Porque todas las heridas son abiertas, ¿no? Basta usted diga herida. Doctor, pero ya lo suturé. Ah, entonces, herida suturada. Esta persona, por ejemplo, ha sido víctima de una agresión física y con un objeto con filo le han ocasionado una herida cortante. Yo quisiera que me diga usted si esta herida ha sido ocasionado. Mire mi mano. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De atrás hacia adelante o de adelante atrás. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Doctor, no sé, hay que preguntarle, pero ¿cómo va a hacer usted un examen en base a lo que dice la persona? No, ya la persona habló, ahora usted está examinando. Observe que la herida cortante tiene dos extremos. ¿Lo ve? ¿Dos extremos? Sí, pues mira, dos extremos. Hay dos ángulos de por medio. Hay un óngulo más cerrado y hay un óngulo más abierto, ¿no? También vamos a decir un ángulo más agudo, un ángulo más obtuso, utilizando los términos correctos. A esos extremos también le llaman colas. Algunas le llaman coletas, otros le llaman extremos. Si yo tengo, por ejemplo, si mi mano fuera un cuchillo, miren, el cuchillo tiene un borde con filo, miren, miren, miren mi piel, pues voy a apoyar el filo aquí y voy a fuertemente con una presión deslizar la hoja del filo, miren, y voy a salir aquí, miren, ahí salí. Entonces, por donde hay el inicial contacto con la hoja con filo, se va a ocasionar la herida cortante y el extremo va a ser más ancho. Miren mi manito, más obtuso, más ancho. En cambio, cuando sale, se va a deslizar y cuando acaba, va a ser más agudo, más fino. Ahora, ¿sí me puede decir o no? Si esta herida es de abajo hacia arriba. Sí, doctor, ahí clarísimo lo veo. El ángulo más definido, más lineal, más así agudo, está ahí, como quien, en trayectoria de la nariz. Claro, pues claro. O sea, eso lo tiene que describir. Utilice correctamente la semiología médico-legal. Asimismo, miren, aquí puede ser que haya un compromiso del músculo como tal. Miren, es una herida muy profunda. Ya, lógicamente, no hay un sangrado activo, pero es una herida profunda. Entonces, cuando nosotros describimos lesiones, el fiscal, o la policía que esté investigando inicialmente, el fiscal va a ser responsable como tal de la investigación, él pues va a definir si este es una herida ocasionada con un objeto que ha tenido filo. Si usted lo va a concluir como tal, es una herida cortante, es ocasionada por un objeto con filo. Puede ser que le pregunten, doctor, doctora, ¿y es cuchillo o vidrio? ¿Qué tiene que decir usted? Espero que no diga, ¿se parece a cuchillo? No, pues. Parece que es vidrio. No, no. Usted tiene que ser muy contundente en su opinión. Es una herida cortante. Por lo tanto, el agente o instrumento utilizado tenía filo. Punto. Ya no le va a preguntar más el fiscal. Porque puede ser esto, eso puede ser para el fiscal. Eso es parte de la investigación. Usted está determinando que es con algo con filo. ¿O es con un puño? No, si fuera con un puño sería una herida contusa. Esta no es una herida contusa, esta es una herida cortante. Entonces, este proceso de investigación va a servir para determinar cómo fue ocasionada la herida. ¿Lo están viendo? Ya hemos visto cómo ha sido. ¿Cuándo? También. Dígame, ¿esto es reciente o antiguo? Hay términos para determinar lo que es reciente. Reciente es una lesión que se observa en los primeros siete a diez días. Algunos tratadistas consideran diez días. Otros siete días porque ya se observa a los siete días o a la semana una cicatriz. Dígame, ¿aquí hay cicatriz de por medio? Miren bien los bordes. No. Por lo tanto, esa es una lesión traumática reciente ocasionada por un objeto con filo. Ahí está. ¿Cuál es la descripción? Herida cortante, no suturada, sin sangrado activo, profunda, con extremo o cola de entrada, porque por ahí fue el impacto, el inicial contacto en la parte inferior y extremo o cola de salida en la parte superior o en la parte de la línea media. Utilicen la semiología como tal. Midan, esto puede ser cinco o seis mitímetros, para eso usted tiene que medir la herida como tal y espero que no le den de alta así. Ustedes van a tener que suturar, van a tener que suturar y luego pues seguramente ya le van a preguntar estas tres clásicas preguntas que siempre se hacen. Doctor, podría, usted es el que examinó al señor que le cortaron la cara hace un mes, ¿no? Porque el señor fue a su puesto de salud. si yo fui. Miren que ya está en una audiencia usted. En una audiencia doctor, claro, ¿por qué? Porque el médico también va a ser llamado muchas veces a las audiencias y va a tener que acudir y usted va a ilustrar quién lo va a hacer si no es el médico. Entonces usted va a responder estas preguntas. Señor médico, ¿podría explicarnos cuál fue el mecanismo de producción de esta herida? Sinceramente no sabemos qué es herida cortante o punzo cortante, esas cosas no sabemos. Usted es el médico, explíquenos por favor, lo tiene que explicar. Usted tiene que decir que es una herida ocasionada por un agente con fin. Todo eso, ¿dónde va a estar plasmado? Ya saben, en el médico legal. Pero, pero no todo acaba en el certificado. Gracias.